Yo no quiero saber, cuando acabe esta cerveza no me la quiero tomar Sé que me entiende que ir a mi casa a dormir Con cojonera y sin sueño, que hice merecer esto Sé muy bien que mañana tengo que madrugar Tengo tantas cosas que hacer que ya las doblé Yo lo que quiero Tomarme otra cerveza Yo lo que quiero Tomarme otra cerveza Yo lo que quiero Tomarme otra cerveza Tengo un problema y mi billetera no hay dinero Yo lo que quiero Tomarme otra cerveza Yo lo que quiero Tomarme otra cerveza Otra cerveza para mí La tarde es la mañana y me siento muy bien Yo de mañana yo no voy a lamentar Pero realmente es hora no me importa Tomarme otra cerveza Tengo un problema y mi mamá no quiere que tome Yo lo que quiero Tomarme otra cerveza Yo lo que quiero Tomarme otra cerveza Tengo un problema y mi mamá no quiere que tome Tomarme una cerveza Gracias.